En una época difícil de vivirla, estaba en la espada de la pared y aguantando la vida de mi familia Yo no quería una vida normal, no me gustaban los horarios de oficina Mi espíritu rebota se reía, de el dinero, del bujo y el confort Yo no quería una generación, ya sé que quiero vivir agua, voy a seguir mi atención Porque yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, no te quiero casar Quiero tocar la guitarra en todo el día y que la gente se la borde de mi voz Porque yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, no te quiero casar Si está uno, no está la otra, ¿dónde está Bachi? En el agotado, la guitarra, la guitarra, la guitarra, la guitarra, la guitarra En el lado, un otro, un otro, un otro, un otro Y mi la decadencia para todos Que voy a dar con la guitarra en la cabeza Por ser tu guitarra, que no te quiero casar, no te quiero casar Que la cabeza se ha generado muy bien, que resonaba como un miro Que no estaba en la cabeza, no te quiero casar Una cabecita Una cabecita Un saludo, una redacción, ya sé que quiero esta vida Amante capital, aprovecho Mi ocasión es demasiado Si un camino que me va a ser Por qué voy a la ponte Por qué voy a hacer No me quiero. ¿Qué querés? No hay estancada por fin La gente se rapó de mi voz Por el momento yo quiero trabajar Con el momento yo voy a estudiar Yo no lo quiero pasar En la cabeza tenia la voz de mi vieja Que avanzada como nudo en el amor ¡Muchísimas gracias, amigos! A toda la gente que viene esta noche Esta tarde va a ser el aguante Gracias a todos Hasta que el novino Chao, gracias A los peroneros Un batea Gracias, señora Gracias ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gol! 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 ¡Sí completó! ¡Muchas gracias! ¡Chau! ¡Muchas gracias! ¡Gol! 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 Voy a ir al colegio mañana.